Yo tengo una zorra que anda en la guerra sin correa que se escapó de mazorra a conocer el toletón Querida la chimeo para su casa me presento a su mamá y me presento a tu papayón Ven agadora y esto que coño es Mami controla tu papayón Tu papayón Tu papayón Mami controla tu papayón Tu papayón Tu papayón Tu papayón Mami controla tu papá Tu papá Tu papá Tu papá Tu papayón Mami controla tu papá Tu papá Tu papá Tu papá Tu papayón Dicen Ay, que lindo Está afeitadito los domingos Ay, que lindo Sexto y gordo que parecen un ring Ahora me la he puesto, me tiro por la window El tipo lara más que es su perro fodingo Pa' quien vi cuesta al que yo te quimbo Perro con toro como los vikingos Mami controla tu papayón Tu papayón Tu papayón Tu papayón Tu papayón En esto lo sigo En esto lo sigo La ricurriño la tenemos Y en esto el próximo mundo somos Feviña Rony mucha money Dile que me amen por una caipirilla No se nace No se nace Toquiño de Brasil Vitico de Janeiro Compeño de Niño Eh No estimo brasileiro Ferrantino Plane Recu No 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 Gracias por ver el video.